Ayer me llamó él y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió cuando a tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando le haces el amor me piensas Pero lamento decirte, yo no Tú te mueres por verme y ya no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada No me interesas y olvidarme no has podido Ya me acuerdo Si solo me dejas y me echas al olvido Moriéndome, el tipo viene tirando a la basura Alguien lo que amó No alcanzas a llorarme pidiendo perdón Y yo te dije que de eso te arrepentirías Y mira lo que son las vueltas de la vida Te fuiste a un callejón donde no habías salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición No me interesas y olvidarme no has podido Ya me acuerdo Si solo me dejas y me echas al olvido Moriéndome Y mira lo que son las vueltas de la vida Te fuiste a un callejón donde no habías salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada No me interesas y olvidarme no has podido Ya me acuerdo Si solo me dejas y me echas al olvido Moriéndome El tiempo que te di tirado a la basura Alguien lo que amó No alcanzas a llorarme pidiendo perdón Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada Hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Los te ves Music, music No me interesas y olvidarme no has podido Ya recuerdo Oh, 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 oh ¡Gracias!